Cuando era niño yo quería ser... Cuando yo era niña quería hacer muchas cosas. Quería ser cantante, por ejemplo, pero bueno, nunca se me dio. No puedo cantar ni en la ducha. Quería ser... Abogado. Yo cuando era chico soñaba con ser superhéroe de verdad. No me dio, no me salieron alas, no aprendí a volar, así que decidí ser actor. El Día del Niño es un día muy especial para todos los niños porque se festeja la niñez, la inocencia, la maravilla de lo que es la vida y lo que es ser niño. ¡Feliz día para todos los niños! El Día del Niño sirve para no olvidar que uno en el fondo siempre es niño. ¿Y mi regalo? ¿Que a mí no me toca? En este Día del Niño juguemos juntos. ¡Feliz Día del Niño! Te desea Falabella.